La sensación va a estar reflejada aquí en el proyector. Los que se la saben, podemos cerrar nuestros ojos y vamos a lavar libremente pensando en el Señor. ¿Está bien? A ver. La sensación va a estar, su nombre es imposible, y se acompaña mañana tú, sentado solo dentro de mí. La sensación va a estar, su nombre es imposible, y se acompaña mañana tú, sentado solo dentro de mí. Cristo, príncipe de paz, gobiernas con la autoridad. La sensación va a estar, su nombre es imposible. Sígueme, todo poderoso, príncipe de paz. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible. La sensación va a estar, su nombre es imposible.